¿Qué es la toma de decisiones? Las tomas de decisiones en medicina siempre son en ese artigo, nunca son de certeza, es una aproximación y es una dificultad grande de esta profesión. Es regulatoria porque puede dar protocolos, procedimientos y comités de bioética que ayuden a regular esos tomas de decisiones y principios que se dan con la bio-medicina. Contribuye entonces a ayudar al ejercicio profesional, ya no es tan individual, es mucho más colectivo. Para todas las decisiones no puede tomar más de la persona, aunque prima siempre es el médico, está antes del paciente, pero tiene que apoyarse en todas las posibilidades para la toma de la decisión. ¿Por qué se desarrolla la bioética? Bueno, ya dijimos allí, dentro de esa bioética han tenido una importancia los medios de comunicación del sistema legal norteamericano, que mencionábamos, grandes escándalos, grandes problemas, la toma de decisión, la National Commission, el Informe del Monitur de Mar, y se ha hecho alrededor de esto. Las noticias sobre escándalos, problemas y problemas planteados por la tecnología, que son de discusión también, tal vez que no es una tecnología, porque cada rato, pues son escándalos, son problemas de discusión y se extiende por todas partes con mayor o menor responsabilidad, y hay también un problema bioético, con medio de comunicación, que pueden desinformar, en lugar de informar, no pueden sesgar la información. Los juicios famosos, que son bastantes grandes, como es el propio de los Estados Unidos, en que hicieron que se volviera al público todas estas decisiones de la medicina y de las ciencias de la salud, de las cuales no se trata nadie, pero ya con un criterio de participación de muchas otras disciplinas dentro de esto, de hecho, no está bien. Hay otros motivos reales también, que ha cambiado y ha dado fundamentalmente la tecnología médica, que es su regalo, creando soluciones nuevas, como se dan, ya lo he mencionado, casi siempre se dice que es un motivo fundamental, que es cambiar la tecnología médica. Y ha cambiado la medicina, con el especialismo, el institucionalismo, la despersonalización y la deshumanización en el trato de las personas, porque si tiene un coche biomédico, exclusivamente en el orden biológico, los tres órdenes que se puede componer como personas, pues tiene un sesgo que la hace deshumanizar, porque ya no es personas que tomamos más sobre sus órdenes, para ejercer la profesión o aplicar la práctica médica. Ha cambiado la sociedad, ya lo he mencionado un poquito. Bueno, el movimiento de derechos civiles, el movimiento de derechos humanos, que también va a ser de este siglo también, con el siglo de la bioética, el movimiento de los consumidores, especialmente en los Estados Unidos, el gran movimiento del feminismo, una gran fuerza también, el nacionalismo a veces, la desconfianza hacia la autoridad, eso es un punto también grande en el mundo actual, hacia las democracias y hacia las autoridades. Y ha cambiado la relación con el enfermo, está desapareciendo el paternalismo tradicional que ya lo mencionábamos, entonces esa relación ya no es, es de sujeto a sujeto, de persona a persona, el médico puede saber, pero la otra persona tiene, como persona, unos derechos, y le precede la vida y el derecho a esa persona, y que hay que escucharla, y que hay que discutir con ella para tomar la decisión. Bueno, han aparecido unos problemas de costos y injusticia en la distribución de los recursos que ahora oímos, cada vez que hay una tecnología, el costo enorme es el control médico industrial, grandes monopolios que producen cosas interesantísimas, que avancen, pero a qué costos usted nos puede conseguir, ya que a qué costos puede aplicar, y se lo alcanza para todos, no es la justicia distributiva, no es la justicia sanitaria, por los costos tan enormes que esto representa, muy buenos, pero alcanza los tratantes para todo el mundo, una droga determinada alcanza para todo el mundo, bueno, eso es un desafío de los sistemas de salud y de la justicia sanitaria, que también de la justicia de la justicia. A ese aspecto hay un grupo de diversidades dedicadas en un seminario sobre justicia sanitaria, con un punto de vista, diría que es un punto de vista de la justicia. Dentro de todo este movimiento y en el aspecto nuestro, hay que tener en cuenta las peculiaridades culturales latinas de la educación para el agresivo de estas profesiones, esos movimientos que se dan, y que son un poco diferentes a las azarconas, y que heredamos en gran parte de la cultura occidental, en la cual, para bien o para mal, estamos insertos en Colombia. Pero estas peculiaridades deben ser de 1050 para hacer bioética fuera de Estados Unidos, porque la sociedad ya es mucho más participativa, tiene una fuerza tremenda, la autonomía, participan directamente en las leyes, en los movimientos de los problemas de la sociedad civil, para tomar las decisiones. Eso no lo tenemos tan marcado nosotros, es muy desdibujado. La importancia de la virtud frente a los derechos, que caracterizan a las culturas latinas, y a veces le damos un derecho por una virtud. Se centra sobre el ser humano, y usa la felicidad, a través del proceso ético, como una característica especial también, que nos marca bastante a nosotros, a pesar de que tenemos todos varias etnias que no comparten esto, pero de todas maneras, el término de esto. Y eso es todo esto que está aquí, por lo tanto, el filósofo, que es la filosofía de la humanidad. La verdad y moría, la ética humanidad centrada sobre el ser, el honor, el honor de los españoles castellanos, el valor, la sinceridad, el ser digno de confianza, confiar en el amigo, en la familia, etc. La confianza del enfermo latino en el leo, más que en el turmío, el cuento caracteriza mucho el ejercicio profesional, que sin embargo, se rompe, porque hay un problema, el mal del nivel, entre el médico y el paciente, el médico y la familia, pues ya, ahí se les olvida esto, y va más a los tribunales, que es lo que dice el doctor, que lo prometió, milagros, como está haciendo otra cosa, en el sentido. Eso ha cambiado, por lo menos entre nosotros. El estoicismo frente al utilitarismo consumista, el ascetismo, la actitud entre el dolor, frente a la muerte, todo lo que se caracteriza mucho, las culturas latinas que tienen que ser en cuenta en la relación del paciente, por lo menos no son notorios, como en los Estados Unidos, como en los Estados Unidos. El racionalismo frente al impidismo, o sea, es la parte práctica, o interesada, el racionalismo, heredera del grande sistema filosófico, por eso es parte latina, la bioética europea, de las grandes tradiciones, de los sistemas filosóficos, del sistema legal, estatutario, legislación previa para todo, todo tratamos de normalizarlo, legalizarlo, como hay una organización, y yo estoy de acuerdo. Todos los problemas que tenemos, en Colombia y en Latinoamérica, hagamos una ley, a los tiempos de leyes, que no sirven para nada, porque están fuera de las realidades, y eso es un problema que nos afecta, y ahí sí entramos en los plazos de los pleitos, a la necesidad de estas profesiones. El confiar en que el Estado, en la solución de los problemas, pues allá lo arreglarán, y lo vemos en los movimientos, ahora de paz, ha sido muy difícil, porque también se ha negado a la misma sociedad, de la educación, que pueda tener una cultura política, de participación, entonces esperamos que la provincia de bien, y el Estado ya arreglen las cosas. Confianza en los políticos, que así se desmeditan mucho, y que el Estado va a resolver los problemas. Y por otro lado, la justicia, frente a la autonomía, espero que la justicia, me define a mí la situación, yo no opino nada, que la justicia venga y arregle, y vamos, cuando se vuelvan, la policialía, la fiscalía, etcétera, leitos por todas las cosas. La equidad y la igualdad, como una esperanza, como una virtud, de algo que se puede dar, y que realmente no se dan, por nosotros, de estas políticas, y las ideas. Sobre la bioética en Francia, hay unas leyes, especialmente del año 24, que afirman lo gencial, los derechos y el respeto al cuerpo humano, y lo centra sobre el cuerpo humano, con varias dimensiones, dimensiones que se llaman ontológicas del cuerpo, y centran allí la bioética, con estos aspectos, en Francia, como siempre hacen resistencia, a todos los Estados Unidos, y a todos los Estados Unidos,